¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bien? ¡Yosh! ¡Eto! Yuyo, espero que mis fans cantes conmigo ¡Yuyo, espero que mis fans cantes conmigo! ¡Yuyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te gusta de ustedes? ¿Qué tipo de mensaje en la tarde? ¿Están engoldando por ahí? ¡Escargan! ¿Hace que estábido en la tarde? ¿Qué te escuchaste? ¿Hace que estábando? ¡Sincon! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. una foto con el fondo de toda la gente y ahí entran los que pueden hay de todos los que están allá y los que están allá y 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